Emocionado, yo creo que me decía compañero de Copalera, primero pues muy buenas tardes a todos los televidentes de la red, un saludo muy cordial de la familia Cuidado PFC, me decía compañero de Copalera que no hemos empezado el torneo y ya los nervios se sentían en el transcurrir del día, pues se dio a conocer los equipos que nos vamos a tocar enfrentarnos y pues no, emocionado, emocionado que ya llegue el día para poder debutar en nuestro pueblo en primera división. Mira como son las cosas, verdad, porque Hacienda Barberena y ahora Cuilapa, directamente pues el departamento de Santa Rosa presenta en la máxima liga de ascenso del país. Sí, yo creo que en Cuilapa hay un, en Santa Rosa hay unas muy buenas camadas de jugadores, hay buenos prospectos futbolísticos, tanto en juventud como en ligas mayores y por eso tenemos, si nos damos cuenta en selección nacional a uno que salió de Cuilapa y de Pinula que es el Kuki Lemus, Auton Sub-23 y en la liga nacional, en la mayor de la selección, pues a los hermanos a Carlito Mejía, que es un prospecto que creo que es de Cuilapa también y no, como te digo, somos un departamento de futbolero, nos gusta el fútbol y pues Barberena nos sirvió a nosotros como una escalera para poder llegar también a la liga de primera división. Ahora ya me imagino esos partidos, ¿verdad? Ya se conoció el calendario, ¿qué tal, cómo le pareció el primer rival con el cual les tocará debutar? No, yo creo que Mitlán es un equipo muy, que lleva años en estas alturas del fútbol, estuvo en liga nacional, luego descendió a primera división, se ha mantenido, nosotros somos un equipo sin experiencia en primera división, pero tenemos una cama de jugadores que viene de tercera división, vamos a tratar de dar la lucha, es un gran rival y nada, pues esperar que el día llegue y ansioso de que la afición Cuilapense pueda recibir a ese equipo de Mitlán como algo conmemorable, se puede decir, ya que estamos, ayer cumplimos cuatro años de fundación al equipo de Cuilapa FC y pues eso va a ser el regalo para nuestro público. ¿Cómo se está conformando el plantel? Estamos trabajando bien, de la mano del profe Clisman, yo creo que Junta Directiva se está reconstruyendo y esperamos en primeramente Dios, después de las elecciones, dar una noticia para ver cómo nos vamos a juntar con cuerpo técnico y directiva y pues tenemos ya unos prospectos de jugadores que no queremos decir todavía que va a ser un bombazo para el pueblo. ¿El escenario deportivo, algunas mejoras? No, por el momento yo creo que es un estadio muy bueno, un estadio con capacidad para 2.500, 3.000 personas, sus medidas reglamentarias, 67 de ancho por 110 de largo, un camerino amplio, con sus regaderas, todo en buen estado, grama sintética de lujo, primer torneo que se jugó en segunda división ahí en el estadio, yo creo que es un estadio para poder disfrutar muy bien al fútbol. Muchas gracias, Anthony. Ahí estamos para servirles, Dios los bendiga, feliz tarde. Gracias.